Chicos, chicas, a todos, yo soy Córdenes de Estados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a miércoles y ya sabéis que todos los miércoles tenéis un comando de Minecraft aquí, nos encontramos en la versión 1.10, de acuerdo, pero este comando va a servir tanto para la versión 1.9 como para la versión 1.10, sirve para ambas versiones, bien, vamos a comenzar. Ahí va. Bueno, lo primero de todo, como veis, no estoy en creativo, estoy en survival, de acuerdo, vamos a poner sacar lo que tendría siendo el bloque de comandos, que en la información del vídeo os pongo el comando que tenéis que poner para conseguir sacar este bloque, de acuerdo, y entre este bloque vamos a poner, a ver, sí, tenemos que ponernos un segundito el chat, de acuerdo, en mode 1. Y dentro de aquí vamos a poner lo siguiente, bueno, todo esto os voy a dejar en la información del vídeo un link donde os voy a llevar a este comando, de acuerdo, le vamos a dar a aceptar, vale, automáticamente. Vendemos aquí al chat, lo ponemos, a mí me gusta jugar siempre en oculto el chat, de acuerdo, pero vamos, que eso es el gusto de cada uno. Y simplemente tendréis que pulsar el botón, aparecería esta máquina y automáticamente se habrían formado estos bloques ahora mismo, de acuerdo. Bien, bueno, el creador de este comando, de acuerdo, es Pantomizet, así que muchísimas gracias compañero por hacer este pedazo de comando y os cuento un poquito en qué consiste todo esto. Bueno, vamos a poner aquí un momento el chat visible, voy a ponerme en game mode 0, quitamos un momento el chat, perfecto, oculto. Y os cuento, con un matcha, a partir de ahora, antes cuando nosotros talábamos un árbol, teníamos que ir bloque por bloque para quitarle todo y era súper aburrido. Pero ahora tranquilamente, simplemente con talar abajo, se va a romper todo el árbol, de acuerdo, y vamos a conseguir todos los materiales de una forma más rápida, vamos a conseguir los materiales más rápido. Es decir, es un comando que lo que te permite es talar árboles todavía muchos más rápido, sin necesidad de tener que ir uno por uno y sin necesidad de necesitar un mod, porque como veis esto no es ningún mod, ¿vale? Vamos con el siguiente. Ahí va. Y como veis hemos talado ya dos árboles estos gordos de selva, ¿de acuerdo? Y en estos dos árboles gordos de selva nos hemos sacado tres stacks de madera y trece saplings. Y venimos al siguiente, no hace falta que sean árboles gordos, puede ser cualquier árbol, ¿de acuerdo? Con este, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y aquí tendríamos el último ya. Con una manzana que nos ha dado por aquí. Y ese bloque. Como habéis visto, en un momentito nos hemos talado dos árboles grandes y cuatro pequeñitos, ¿de acuerdo? Han sido que unos segundos de nada y en esos segundos de nada hemos conseguido, pues, como estáis viendo, todo este material. Aparte, el hacha apenas se ha gastado, como estáis viendo, el gasto es mínimo. No es gasto de todo lo que tala, sino gasta un bloque, ¿de acuerdo? Pero se tala todo el árbol. Entonces, hombre, no os voy a engañar. Este comando, la verdad, que está súper chulo. Te lo montes al principio, nada más empezar un mundo survival. Te lo pones por defecto y, hombre, la verdad que es una preciosa gozada, ¿de acuerdo? En el momento que tú quieras eliminarlo porque no querías tener este comando por aquí o lo que sea, simplemente vuelves donde está la máquina, ¿de acuerdo? Que es esta la máquina. Aquí pones delay machine. Le das y automáticamente se deshace y te da a la cabeza del tipo este, ¿de acuerdo? Y ya está. Nada, este es el comando. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que todos los meses que tenéis un comando, dejadme en la información del vídeo qué tipo de comandos os gustaría que subiese. Y yo lo intento buscar a ver si existe ese comando y lo subimos por aquí, ¿de acuerdo, chicos? Y nada, objetivo, 500 likes. Vamos con esos likes. Hasta luego, chicos. Mañana más y mejor. ¡Gracias!